En estos días las personas con discapacidad quienes forman parte del movimiento de vida independiente en Pérez Celedón contarán con nuevas instalaciones para el Centro Morfo. Estas están ubicadas en Barrio Los Ángeles, en un terreno que les fue donado por la municipalidad de este cantón. La obra se construyó con la donación que recibieron de 40 millones de colones por parte de la Embajada de Japón. Estamos muy contentos porque al menos ya es algo propio, vamos a contar con lo propio y con unas instalaciones más adecuadas para poder recibir a la población con discapacidad y sin discapacidad. También muy emocionados porque tenemos muchos proyectos en base a ese edificio que es lo que es dar el servicio Ventanillas de Consulta, que es un proyecto que le estamos presentando a la municipalidad de acá de Pérez Celedón y también comenzar a trabajar con el programa Defensoría Sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para poder darle ese servicio legal a la población con y sin discapacidad. Entonces son muchos los proyectos que estamos pensando y planificando en base a este nuevo edificio y poder atender de una mejor forma a la población con discapacidad. ¿Qué contempla este edificio? Las instalaciones tienen espacios limitados, se podrían decir, ¿verdad? Pero por lo menos trae lo que es la cocina, lo que es el cuarto de estimulación para poder realizar lo que es el programa de vida independiente, que es que una persona con discapacidad venga e interactúe con el asistente personal en vista de que ya pronto, si Dios lo permite, también se va a comenzar a ejecutar lo que es la asistencia personal en el país. Con este programa las personas aprenden a interactuar con el asistente personal, aprenden un poco más sobre lo que es la filosofía de vida independiente, entonces tenemos ese espacio destinado para que las personas de todo el país, inclusive internacionalmente, vengan y hagan ese programa, hagan pasantías. También tenemos lo que es el espacio de trabajo, ¿verdad? Como tal, para poder trabajar nosotros con las computadoras, etc. Y también tiene la oficina de contabilidad, que ya está más resguardada que la que está acá, entonces estamos muy contentos. Sin embargo, todavía tienen pendientes algunas obras, por lo que están gestionando recursos con otras instituciones. Si nos falta, ¿verdad? Lo que es un espacio más para videoconferencias o para impartir charlas o este tipo de cosas, pero ahí esperamos que poco a poco, ¿verdad? poder ir solventando esas necesidades. Igualmente nos falta la tapia, estamos muy preocupados por eso, pero esperemos que los vecinos también entiendan importancia, ¿verdad? de este edificio y que en lugar de, tal vez, ¿verdad? ir y hacer vandalismo, qué sé yo, cuidemos lo que es nuestro, que ha costado mucho, que viene a redundar en beneficio de todos, ¿verdad? Entonces, y estar más bien a los que vayamos a atender de vecinos que colaboren también cuidando el centro, ¿verdad? Una de las preocupaciones es el taller de innovaciones Morfo. Estamos ahí tratando de reunir ciertos requisitos, pero sí nos falta todavía lo que es para el taller de sillas de ruedas de innovaciones Morfo, también otros departamentos que queremos hacer para poder recibir con más comodidad a las personas que vengan a hacer pasantías, pero estamos todavía, ¿verdad? haciendo las gestiones y los trámites para que Lima nos apoye en ese sentido también con el financiamiento de la segunda fase del edificio. En ese sentido, se está coordinando con el CONAPDIS para tener el taller ahí. Hemos coordinado con lo que es el CONAPDIS, el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. Ellos van a estar ahí cuidándonos, o bueno, ¿verdad? Hay lo que son las sillas de ruedas que nos han venido donando y que nosotros estamos también arreglando. Se espera también que los compañeros puedan ir a ese espacio y arreglar o qué sé yo, las sillas que nos vayan pidiendo también. Y por el momento vamos a trabajar así, ¿verdad? La inauguración de esta primera etapa a las instalaciones se esperaría para noviembre.